Móvil de emergencias En el mercado zonal Belén de Comayabuela El decomiso de los potentes artefactos Según se informó, asciende a miles de lempiras El reporte establece que agentes preventivos Asignados a la estación policial del barrio Belén Sorprendieron a los comerciantes Cuando bajaban la carga de un vehículo De manera inmediata, el producto fue decomisado En cumplimiento a la prohibición de venta De la alcaldía municipal del distrito central Para estas personas que hacen este tipo de hechos Que sabemos que lo único que causan es el dolor y el luto a las personas Sobre todo a la niñez Que como alcaldía lo que buscamos es proteger Que no haya niños lesionados por este producto Que hasta le puede perturbar de manera definitiva A un niño menor de edad Es lamentable a veces el daño que puede causar un mortero de estos En la mano de un menor de edad Y como alcaldía lo que protegemos Puede proteger a la niñez que es la que sufre Con este tipo de productos no permitidos Se conoció que aparte de perder la mercadería Existe también una sanción administrativa Que va desde los 5.000 a los 60.000 empiras Anoche agentes municipales llevaron el producto decomisado A las bodegas de la alcaldía en el centro de Tegucigalpa Luego de los procedimientos legales Se realizará una quema controlada en los próximos días En el marco de las festividades de navidad Anoche llegamos a la colonia del Pedregal Barrio El Coco Para visitar el nacimiento de la familia López González Se informó que durante varias décadas La familia ha luchado por mantener viva la tradición Esta tradición ya viene ya desde creo que unos 50 años Viene de mis abuelos Y yo como nieto lo he retomado Yo ya tengo 28 años aproximadamente de estar haciéndolo Con verdaderas figuras de barro Que ya prácticamente el barro ya no existe Ya las figuras ya van de yeso Entonces gracias a Dios siempre espero este momento Y le pido a Dios fuerza siempre Que me dé imaginación, fuerza verdad Para hacerlo cada año diferente El niño Jesús es colocado en el centro del nacimiento En medio de decenas de figuras de barro El nacimiento ya convertido en toda una obra de arte Se vuelve el atractivo en algunas casas Durante las fiestas de navidad y año nuevo Principalmente para el pueblo católico Continuaban los fuertes operativos policiales anoche En diferentes puntos de Tegucigalpa Las acciones como siempre están orientadas A reducir los niveles de violencia en la capital Varios equipos preventivos con el apoyo del ejército Participan en puestos de control en sectores estratégicos Conductores de carros y motocicletas Eran requeridos para la revisión de sus unidades Y verificar la documentación de sus ocupantes Pese a escasos siete días para la noche buena Las calles de Tegucigalpa en horas nocturnas Lucen completamente solitarias Anoche recorrimos diferentes sectores de la capital Y existía una marcada ausencia de carros circulando Una ligera y agradable lluvia caía esta madrugada Sobre Tegucigalpa y Comayagüela Mientras usted descansaba Asimismo al cierre de esta edición No se había reportado hechos violentos Que lamentar La morgue del ministerio público durante la noche Y la madrugada de este día Permaneció completamente despejada Esta madrugada una anciana se encontraba extraviada de sus parientes En la colonia Lomas de Jacaliapa en Tegucigalpa La mujer de avanzada edad fue identificada como María de la Cruz Montoya De 85 años Originaria de Marcala, Departamento de la Paz Según la anciana ella vive en Lomas de Latillo en esta capital Y se extravió cuando pretendía visitar una prima De nombre Zayda Ramírez Muy nerviosa manifestó que abordó un autobús Perdiendo completamente el rumbo Esta madrugada María de la Cruz Montoya Fue auxiliada por la seguridad privada De la colonia Lomas de Jacaliapa Para los familiares o personas que la reconozcan Favor comunicarse al 2265-2785 Una lujosa camioneta que era conducida por una joven Fue a impactar esta madrugada Contra el portón del polideportivo En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Según testigos la mujer viajaba sola Y al perder el control del volante Se salió de la vía e impactó en los barrotes La camioneta blanca con placas PBR 1070 Resultó con fuertes daños Y la parte frontal prácticamente destruida Esta mañana la seguridad privada En la máxima casa de estudios Coordinaba con los equipos policiales Deducir las responsabilidades del caso Con las imágenes de Carlos Oriano Y el apoyo de Francisco Quiroz En nombre de todo un equipo en turno Para HCH les informó Carlos Los raudales Maradiaga Buenos días Móvil de emergencias